Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, amigos de California, ya estamos transmitiendo hoy 14 de febrero del 2024, días del amor y la amistad, amigos, así que reciban un abrazo muy muy cordial para ustedes, son amigos de Antonio desde acá, desde California, estamos transmitiendo hoy, en este día donde estuvimos escuchando a López Obrador en la mañana, en su conferencia de este día, donde salieron a relucir todas las mentiras de los periódicos y de las televisiones y de las gentes que nada más se la pasan diciendo barbaridad y media, que ya ni ellos mismos se lo creen, me da mucho gusto saludarlos, precisamente hoy, amigos, me voy a permitir, a ver, me voy a permitir a enseñarles algo que me encontré en este mundo de internet, donde encontramos tantas cosas buenas y malas, una niña preciosa que le pregunta a su papá, ¿qué es el amor? Y a propósito de este día donde nos deseamos el amor, ¿verdad? Y sobre todo López Obrador que desde que empieza su campaña como presidente, ha tratado de que los mexicanos, ha tratado de que los mexicanos tengamos amor para la patria, tengamos amor para la familia, tengamos amor para todo el mundo, ¿verdad? Y que, pues lo ha logrado, eso, lo vamos a amarnos, necesitamos amar a nuestra patria, a nuestra gente. Y luego, en esta conferencia, relata también al presidente Wilson, por allá en el año del 1924, creo, hace una carta donde dice que para someter a México es lo más fácil, que basta con seleccionar solamente a una persona, el presidente. Pero bueno, lo vamos a escuchar, amigos, porque es muy interesante lo que dijo, ¿verdad? Y desde luego, pues ustedes saben ahorita la capacidad que tienen los medios de comunicación de encontrar a Xochitl Galvez por todos lados. Y a mí como que ya se me embotó la mente de escuchar a esta señora, que ya deberían de darle... Ya no deberían de darle crédito, porque nada más lo que dice, pues, ella sí se lo cree. Que ya, pues, que si va a vender a los volcanes y a la Isla Siva, pues que los venda, ¿no? Pero después de que sea presidenta, ahí es donde va a estar muy difícil. No sé qué piensen ustedes, amigos inteligentes de este programa. Pero esta señora ya saturó toda la mente de la gente. Y desde luego, pues, es la campaña que están haciendo con los bots. Están sacando dos millones de dólares cada semana pagando a... Una compañía que se dedica a difundir nada más, porque no son votos de personas, sino puros bots que van haciéndose más grandes, más grandes, de acuerdo a cómo van saliendo a las redes. Pero ¿quién les va a creer? Como dice López Obrador, dice, pues, bueno, ustedes gasten su dinero, gasten todo lo que quieran. Pero la gente ya no se chupa el dedo. Todo va a estar en las votaciones, donde la gente ya quiere más a Claudia Sheinbaum. Donde ya se siente, amigos, ese cariño para esta señora que va a ser la futura presidenta de México. Bueno, vámonos a ver qué les parece el hecho de encontrar a este presidente donde nos dice... Bueno, amigos, me está proponiendo que se vayan las mentiras de gente... que está agarrando bots, que está agarrando... que está pagando dinero para... para derrotar, para ponerle zancadilla a la cuarta transformación de López Obrador. Pero ya lo van a instituir, así que va a estar interesante. Sí, no, a nivel mundial. Porque no es un asunto solo de la academia, de un análisis, de una reflexión, de estudiosos. Si no es algo que debe de manejarse políticamente. Es decir, difundirse mucho. Sí, como quién es quién en los bots, algo así, una sección. ¿Quién es quién en los bots? Ya está. Y lo vamos tratando y va ayudando mucho. Miren, fíjense lo que es el pensamiento conservador y cómo siempre están pensando hacia adelante para mantener control, manipulación. Ahora en mi nuevo libro viene una carta. la del jefe del Departamento de Estado, yo creo que del presidente Wilson, sí, que habla, díganme, creo que es de 1925 la carta. Si no me equivoco, 1925. Fíjense la recomendación que hace. Para que sin invasión militar se domine el jefe y el Departamento de Estado. Y podrá pensarse que era que era pues una fantasía en aquel entonces, ¿no? Lo que planteaba. ¿La puedes poner? ¿Del 1924? Del 1924. Sí, era Wilson, no el presidente. Y él era jefe del Departamento de Estado. Sí, podría pensarse, pues eso es un disparate. Pero van a ver. Préstame. Préstame. Está dirigida al magistrado, el creador de la Magdalena. ¿La Magdalena es la Magdalena? ¿Qué es la Magdalena? Carta del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Lansing, Robert Lansing. Sí, en relación a la campaña de su cadena, el William Randall. Sí, tenía una editorial, una empresa editorial. Pero, sí, pero aquí está la carta. Fíjese lo que dice. México es un país, lo que le dice, extraordinariamente fácil de dominar. Porque basta con controlar a un solo hombre el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. ¿Les suena? 1924. El jefe del Departamento de Estado. Entonces, sí hay que pensar siempre. Y este es un tema importante, el de cómo contrarrestar las campañas de manipulación con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Eso va a ayudarnos. Pues ahora sí, Elizabeth. Bueno, eso va a ayudarnos. Qué barbaridad. Bueno, público inteligente, creo yo que no tiene remedio las palabras ilustran. Cómo esa carta público inteligente tiene mucho que ver con la juventud de México. no tendría caso que los jovencitos estudien en la secundaria, en la primaria y que les estén enseñando lo que es la historia de México, pero si cuando llegan a los a las universidades todavía están corruptas. Lo que dice la carta que basta que en las universidades enseñen a los jóvenes a que estudien sus carreras como debe de ser, donde se les va a enseñar el amor a la patria, donde se les va a enseñar el amor a las cosas y desde luego ser honestos. Donde las leyes van a proteger al mismo pueblo de México. cuando esto suceda, amigos, ay, espero estar vivito, amigos, ya tengo noventa y un años, veré a México cuando esto suceda, cuando salgan abogados, cuando salgan ingenieros, cuando salgan médicos de esas instituciones donde ya les enseñaron la verdadera vocación de amistad, de criterios amplios, de querer a México y de utilizar lo que aprendieron como los abogados para defender a México con esas leyes que vaya, nada más de pensar, amigos, de la Suprema Corte de Justicia y del INE y de toda esa maraña de cosas que me da coraje, me da coraje yo, un mexicano que ya tengo cuarenta y tantos años de vivir aquí en Estados Unidos y que todavía me preocupa México, que todavía está cada vez peor a pesar de que este señor presidente ha tratado en estos cinco años y medio ya de revertirlo, de hacerlo, ha hecho muchísimo, amigos, basta y sobra nada más entender lo que lo que lo que dicen los gráficos, lo que dice la gente, lo que dicen los viejitos que ya tienen su 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 dinerito cada cada dos meses, basta y sobra para que vaya una enferma a una clínica y donde ya tenga sus medicamentos, eso es lo que está haciendo López Obrador, caray, la corrupción que la ha agarrado de manera principal que es lo que él dice, México está atrasado porque primeramente es la corrupción la gente que no tiene sentido de ayuda a los mexicanos, la suprema corte y todo ese tipo de gente que ya están acostumbrados, pues como no van a estar acostumbrados amigos si ganan un dineral cada mes donde les permite vivir una vida de ricos pero se hacen ricos esa tal piña bueno, yo no sé hasta cuándo amigos, cuando esto suceda ahí me lo platican porque de plano es ya una burla completa ¿cómo es posible que a un presidente le calle en la boca que no diga cosas presidente que está al pendiente y todo lo que dice es nada más para el beneficio de los mismos mexicanos yo yo ya no quiero decir nada amigos público inteligente en los que vivimos acá pues en cierto modo méxico pues es relativamente ya este harina de otro costal pero no somos mexicanos aquí en estados unidos donde tenemos familiares en méxico están cobrando ahora ya su su pensión donde ya el salario mínimo ya está más arriba donde ya están este comprando más alimentos porque ya les alcanza ese méxico que va y que en este decenio ha hecho lo imposible y no necesito ya decirlo amigos que el tren maya que la refinería que la refinería que se compró aquí en estados unidos que ya la gasolina no ha subido que es una pendejada amigos discúlpenme yo no acostumbro a decir serían mucho menos delante de ustedes que tengo el respeto de mis padres que me enseñaron desde chiquito pero ya es un verdadero caos en esta época de selecciones yo creo que aquí ya méxico debe de conocer a quien va a suceder en el poder ya deben de saber quienes son honestos quienes son los que pueden continuar con esta con esta campaña y con este modo de hacer crecer a México ay Dios ojalá que Claudia no vaya a chaquetear también como Ebrard y como el Monreal y como la ambición del dinero México ha sido la política el negocio más grande por eso llegan los ahorita andan a la rebatinga amigos todos los partidos queriendo agarrar huesos qué barbaridad no ay Dios bueno pues disculpen este programa es para mí decir lo que se siente decir lo que tenemos que hacer y acuérdense votar ahora creo que ya Córdoba lo van a a proponer como presidente de México Dios me acuérdense de asistir a a esa firma de Claudia en el INE de que toda la gente de la Ciudad de México esté presente allí ya que van a hacer otra marcha la marcha de la dignidad y de la bueno amigos este programa yo creo que no no va a estar mucho tiempo aquí con ustedes así que denle dedito arriba y regístense porque es la única manera y bueno vamos a continuar con López Obrador que también nos dice algo muy importante escritores y publicistas del régimen corrupto no el de Aguilar ah es increíble así comentando sí sí dando por hecho bueno porque no pones ahí lo que es increíble para que la gente este entienda porque es la actitud en contra de Aguilar Camín contra de nosotros porque no pones ahí este el dinero que recibía de Salinas y este por eso pues no le gusta le molesta lo nuestro para hablar claro no porque ya basta de simulación sobre todo tiene una explicación y si aplica esto de que lo que no suena lógico si suena metálico y siempre es el dinero que es este la mamá y el papá del diablo lo publicaron en contralínea y Aguilar Camín surge como intelectual orgánico defensor del régimen con Salinas de Gortar entonces empieza a ser como el jefe de otros intelectuales que fueron cooptados durante el gobierno de Salinas realmente Salinas dejó a muy pocos sin ser sometidos al régimen y él Aguilar ayudaba a agrupar había en ese entonces esto para los jóvenes dos agrupamientos de intelectuales y académicos uno encabezado por Héctor Aguilar Camín y otro encabezado por Enrique Krause y desde luego que más allá de el trabajo intelectual para legitimar el régimen autoritario y de corrupción de Salinas y luego de Cedillo independientemente de esa labor pues hicieron mucho dinero recibían dinero todavía existe la revista nexos pero pues está a nivel testimonial en redes pero en la época de todavía hasta el sexenio anterior el gobierno les compraba 10 mil revistas sí por mediante suscripción a nexos que desde luego ni se imprimían 10 mil se suponía que era para distribuirlas cada vez que salía la revista 10 mil y también como 10 mil le compraban a Enrique Krause de la revista Letras Libres igual entonces parte del coraje con nosotros pues viene de ahí no sólo es que tengamos diferencias en lo ideológico sino que ellos dejaron de tener un trato privilegiado pero le costaban mucho al pueblo porque había que estarles dando dinero y ese es el fondo esto es de Aguilar y tiene su historia para que vean cómo es la perversidad en estos medios en estas alturas todo esto es cuando Aguilar es el consentido de Salinas pero luego entra Cedillo y Aguilar traiciona a Salinas Salinas tenía un método lo tiene seguramente en donde a todo el que compraba lo fichaba entonces me platicó una persona que lo visitó en una ocasión y le presumió tenía unas gavetas así como las que hay en las bibliotecas ¿se acuerdan de las gavetas? un fichero sí fichero y le decía a esta persona a ver ¿a quién quieres que yo busque? aquí los tengo a todos y entonces le daba un nombre de un supuesto opositor o de un político o de un periodista y le sacaba la ficha y venía la ficha y el anexo de cuentas o copias de cheque factura fíjense esas cosas entonces cuando Aguilar se pelea con Salinas y se va con Cedillo aparece esto aparece en estos documentos es una un texto de Aguilar a Salinas don Carlos en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50% del costo total adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos por otra parte me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del Inegi incurridos en un retraso de seis meses para su terminación lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo mismo que someto a tu consideración son los costos adicionales y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura que el importe por el importe de 115 millones 920 mil pesos para el pago correspondiente o sea que son 248 más 115 ¿no? ahí ahí tiempo después este es 90 a ver este es ya el 93 casi todo el sexenio presidente sé que no hemos terminado pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación será una gran ayuda solidaria ya ven que era el sexenio esa investigación llevó todo el sexenio este es de 89 si era el sexenio de la solidaridad ¿se acuerdan de eso? si bueno entonces para poner las cosas en claro porque si no en el caso del señor Morales Lechuga fue procurador con Salinas ya con eso es bastante bueno pero no sólo eso cuando termina se retira quiere ser candidato a gobernador de Veracruz y yo era dirigente de un partido y él quería ser candidato a gobernador de ese partido imagínense al ex procurador de Salinas de candidato nuestro a la gobernatura de Veracruz entonces empieza a hacer labor al grado que copta no quiero usar la otra palabra copta a los dirigentes de ese partido en Veracruz y se produce una rebelión porque ya los tenía en Gabushaka este llega el caso a un congreso y nos tuvimos que aplicar a fondo pues para justificar que era una incongruencia por lo menos postularlo bueno ¿qué ocasionó eso? una ruptura se fueron los dirigentes de ese partido en Veracruz y nos costó muchísimo ¿no? luego tener candidato porque no es como ahora que sobran los candidatos ¿no? ya voy a poner una manta aquí en la esquina maneje con cuidado puede atropellar un candidato este antes para nosotros era muy difícil pero se quedó enojado bueno pues hemos escuchado a nuestro querido presidente que ahora sí cada vez está más enérgico cada vez está más enojado de todo lo que está sucediendo le faltan seis meses un poquito más un poquito menos pero ya este año termina y según él no lo vamos a volver a ver ni a escuchar hablar de política quién sabe bueno yo creo que ese señor y toda toda su vida ha vivido con el nombre de México aquí en todas sus correrías y en todos los mítines que hacía creen que se va a quedar muy contentito después de que a lo mejor Claudia no va a estar haciendo las cosas como debe de ser un señor que ese sí lleva a México en la piel en el corazón y en la mente va a estar difícil pero eso pues hay que verlo amigos público inteligente de aquí de California échenle ganas aquí estamos esperando buenas noticias de México si ustedes gustan darle dedito arriba arriba si ustedes gustan que México vaya mejor repórtense a estos programas hagan los virales que es la única manera de ayudar a López Obrador nosotros que queremos que ya la Suprema Corte sea otra Suprema Corte con diferentes personas con gente honesta con gente capacitada con gente que el mismo pueblo los elija porque ellos van a estar obligados a servir al pueblo de México a salvarlos ayudarlos y no a estar sacando corruptos de la cárcel por amor de Dios bueno pues eso es lo que yo pienso amigos discúlpenme este programa está un poquito difícil a lo mejor me lo quitan a este a al chapucero ya le quitaron sus dos programas a él y a su hermano a este a a que caray pues bueno a quesadilla de verdades también le quitaron su programa ¿por qué? porque estamos diciendo la verdad porque no les gusta la gente y ahora como ya hay hay dinero del exterior hay dinero de países que están ayudando a a X González pues bueno ya tiene manera de comprar ¿eh? ya nada más falta que compre a YouTube y que digan no va a haber más youtubers esperemos que no bueno amigos un abrazo cordial para ustedes felicidades en este 14 de febrero donde este celebramos acá en Estados Unidos el amor y la amistad ¿eh? de personas de gentes que que queremos amigos que ya hemos hecho aquí de americanos y de todos los lugares y no se diga nuestra comunidad mexicana que es grande 64 millones de personas estamos aquí no sí 64 ya nos hacemos bolas ¿eh? de tanta gente que hay aquí en Estados Unidos sobre todo aquí en California amigos y aquí tenemos para nosotros aquí no ha sido problema el inglés ya que mucha gente habla español inclusive americanos bueno un abrazo para ustedes me da mucho gusto saludarlos y si quieren y así lo lo confirman de ser mexicanos que quieren ayudar a México pues denle de arriba y regístrense a este programa para que se divulgue esperemos que no me lo quiten porque estamos tratando de decir la verdad de las noticias y pues eso no les gusta así así que nos vemos amigos hasta el próximo encuentro si Dios así nos lo permite no les gusta